Muy bien, ingresamos al video número 24 y este es un video de autoevaluación para ver si ya sabemos medir la frecuencia y podemos seguir adelante No se lo salte, trate de hacer el ejercicio de autoevaluarse y tratar de repasar esto para que no siga adelante si no lo ha logrado tener claro Entonces la metodología, nosotros la sabemos, es muy sencilla Yo le presento un electrocardiograma y usted me va a decir la frecuencia de acuerdo con lo que aprendimos en el video pasado ¿Correcto? Muy bien Acuerde entonces poner pausa y cuando ponga pausa, entonces ahí sí después de que ponga la pausa de que quitemos la pausa yo le voy a dar la respuesta si usted se autoconfronta El primer electrocardiograma es este Veamos, ponga pausa Acuérdese, ponga una pausa trate de medir la frecuencia y luego ya sí, mira la respuesta Pues bien Miremos, si usted en este electrocardiograma dijo que esto era un ritmo cardíaco muy rítmico Perfecto Si se dio cuenta que por cada P hay un solo QRS Perfecto Si midió la distancia entre un QRS y otro y se dio cuenta que había 10 cuadritos y dividió 1500, dividió 10 y eso le dio 150 usted está sólido como la mandíbula de arriba Esto es una taquicardia sinusal de un señor que está en una prueba de esfuerzo y aquí se ven las ondas P normales la frecuencia cardíaca es 150 ¡Fantástico! Vamos ahora para el otro ¿Cuál es el siguiente electro? Es este Acuérdese, ponga pausa y después vemos la respuesta Pausa, hombre Bueno Ahí le voy a poner la respuesta No se preocupe Esto es Si usted dijo que este ritmo era rítmico No sé qué es, pero parejito sí es Rítmico Que no veo la onda P por ninguna parte pero es que a mí me están pidiendo que mida la frecuencia Y que entonces yo medí entre un QRS y otro QRS Lo hice varias veces y me dio 3 cuadritos y medio Y por lo tanto dividí 1500 dividido 3.5 y me dio una frecuencia de 428 Eso es verdad Esto es un flutter ventricular a 428 latidos por minuto Vamos Yo creo que vamos muy bien Vamos a poner el que sigue Y le pongo el que sigue Por favor Ponga pausa Muy bien Si ya puso pausa Entonces quiere decir que usted ya tiene una respuesta para esto y para confrontarse Entonces le doy su respuesta Mire Si usted dijo que esto era un ritmo irregular Está correcto Si dijo que no vio P por ninguna parte Entonces que no me queda medir sino la frecuencia de los ventrículos Está correcta Si dijo que como era un ritmo irregular no podía ponerme a dividir 1500 por nada sino que me fijé que aquí había 1, 2, 3 y 4 segundos de trazado Y si conté 11 latidos en los 4 segundos Y dije Si en 4 segundos hay 11 latidos en un minuto que son 60 ¿Cuántos será? Y me dio 165 latidos por minuto Que sólido Vamos para adelante con el que sigue Y este Uy Vamos a ver Pausa Muy bien ¿Puso pausa? Sí Entonces ahora sí Puede poner pausa otra vez Le voy a dar la respuesta Si usted aquí dijo que esto era un ritmo regular ¿Ok? Regular ¿Verdad? ¿Cierto? Si dijo que no veía ondas P por ninguna parte pero a mí no me están hablando de eso a mí me están pidiendo que mida la frecuencia yo no encuentro las P mida la frecuencia de los ventrículos va bien Y si midió que entre cada QRS entre uno y el otro con variaciones muy pequeñitas que no son significativas había 9 cuadritos dividió 1500 dividió 9 perdón esto aquí tapé la cosa que no era dividió 1500 entre 9 y le dio 166 latidos por minuto está perfecto Vamos para el otro será el último mire que interesante este ponga pausa y mírelo con calma bueno ya lo vio con calma puso pausa mire que interesante le doy la respuesta si usted dijo voy a usar el azul que esto era un ritmo regular está perfecto si usted dijo que vio una onda P por cada QRS está perfecto si midió la distancia entre un QRS y el otro en varios espacios y le dio 17 cuadritos dividió 1500 dividido 17 y eso le arrojó como resultado 88 latidos por minuto eso está perfecto que además de eso logró darse cuenta por casualidad porque todavía apenas estamos en la frecuencia que la morfología de la onda P es negativa aquí en D2 ¿cierto? muy sodifásica en D1 y muy positiva en ABL uno podría concluir que el eje de esta onda P vamos a quitar aquí o mejor dicho corramos un poquito para abajo a ver si ahí me deja no, no me deja uno podría decir que el eje de esta onda P es hacia D1 ¿ok? negativo en D3 perdón esto es D2 plan en D2 positivo en D1 negativo en D2 muy positiva en ABL esta esta onda P es como así y eso no es normal ¿cierto? como a menos 30 grados aproximadamente el eje de la P es menos 30 grados una taquicardia auricular ectópica después vemos eso no importa lo que yo quería era que dijéramos que eso está a 88 por minuto muy bien